¡Hola a todos! Mi nombre es Marcia Macías y hoy les haré la diseña del libro Sting, el increíble niño menguante. Antes de comenzar, les diré que la palabra menguante se refiere a algo que disminuye. Ahora sí, vamos con la diseña. Sting, el increíble niño menguante. Lector estadounidense Megan McClendon. Acompañado en la instalación de Peter H. Treta. Pertenece a la editorial Alfaguara y está recomendado para niños desde 7 años. Tiene 7 capítulos y 104 páginas. ¡Vamos! ¿Han tenido algún compañero o compañera que sea el más bajo de clase? Quizás tú seas esa persona. Eso es lo que acompleja al protagonista. Sting no solo era el más bajo del segundo D, sino era el más bajo de la familia Moody. Su hermana Judy lo medía cada día y siempre se burlaba porque Sting no decía ni un centímetro. Sting estaba tan obsesionado por crecer que hacía cuanto fuese necesario para ganar unos centímetros. Una noche sucedió algo terrible. Le pidió a su hermana que lo mediera nuevamente y descubrió que se estaba encogiendo. Bajo, bajito, bajísimo. Pero no todo era mala noticia para Sting, ya que fue elegido como cuidador de la mascota de su salón. Un tritón. Y además deberá hacer la tarea para el día de los presidentes. Era algo que le estoy llamaba muchísimo. ¿Podrá Sting cumplir con esas responsabilidades y además conseguir de ser unos centímetros? ¿O será que seguirá de vez en cuando hasta desaparecer? Si quieres saber la respuesta, lee el libro. ¡Te encantará! Recomiendo este libro porque es de fácil lectura. Está muy bien ilustrado. Incluye varias páginas con cómics que lo hace aún más divertido. La aventura de Sting te sacará más de una carcajada. Eso es todo por hoy. Sigan protegiéndose para vernos en una próxima reseña. ¡Chau, chau!